¡Yoye! Estamos aquí, estamos en este lugar Ustedes se preguntaran por que hay muchos libros aquí atrás Mucha del rrrrr Y les voy a decir por que Que pase por favor a la muchachita que viene ¡No! ¡Muy bien! ¡Dánimo! ¡Dánimo! Ya la reconocerán de nuestro video Hace un par de meses Que hicimos unos disparos por ahí Por madre El link de este video está en la descripción En la descripción Pero antes de que me lo digo que está en la descripción Ustedes se preguntaran ¿Qué van a hacer estos muchachos? ¿Qué van a hacer? No van a entender nada Así que primero Dani, mándalos a tu canal Aquí voy a dejar mi canal El video La precuela Sobre Dani La precuela de este video Y si no está apareciendo en la descripción Entonces está en tu teléfono En tu celular En la descripción es el primer link Para que vayas a cheques Porque estamos aquí en un lugar Que se llama Paracaidismo Guadalajara Paracaidismo Guadalajara Ustedes ya sabrán Entonces nos vamos a tirar al vacío Pero antes hay una dinámica Un concurso que hubo en mi canal Vayan y chequenlo Vamos a dejar aquí un momento De música inspiradora Para que vayan Te voy a esperar Aquí estoy viendo muy bien Vayan y Piquenlo Vayan Piquenlo Dejen en el comentario Que nos mandamos nosotros Pues ya resulta que ¿Se fueron? ¿Ya vinieron? ¿O qué? Entonces ya entendieron la parte número uno Ya la entienden? Dani ya les explicó la parte número uno Así que vamonos a ver La dinámica Entonces nos vamos a tirarles Pues todo mi genesis Todo el chisme del concurso Y ya después Pues nos vamos a tirar del parque Nos vamos a aventar Y vamos a ver que sucede Pues se pierdan aquí El parqueidismo Chau chu 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 Te tocan tacos de rancheras Entonces te toca lanzarte Solo del parqueer Es vestido de vieja Va a estar bien guy Osea Lo voy a aventar Vestido de mujer Para romper el parqueer Le dijeron animal ¡Hora de culazo! Señor Raúl, ¿de qué se encarga aquí? Yo me encargo de subirlos al avión para que los tiren. ¡Ah, mira, bonito chingado! Ya le faltaba más. Paracairismo Guadalajara siempre es el actrizado por siempre tener seguridad, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces tienen haciendo paracaidismo? Yo tengo 38 años también. ¡Ah, bueno! ¿Y cuánto es? ¿No más ser muerto que uno? ¿10, 15? No. ¿Más? ¿Por qué no? Llevamos dos semanas con cero guapas. ¡Ah, miren más! ¡Vamos bien! Lo tenemos bien, lo tenemos bien. Tienen ese calendario como el de... ¡Everybody is in the control, feel right! ¿Están pendientes? ¿A qué seguimos? Pues ahora sí que... No se pierda el próximo capítulo de esta emocionante pintura. ¡Ah, mira! ¡Ya los cu... ¡Ya los cu... Yo espero que todo vaya bien porque la otra vez estaría cayó uno de los movimientos, ¿no? Para lavar. ¿Como mosquitos caen? No me diga eso, señor. Se embarró, ¿eh? ¿Aquí está? ¡Ay, no! Este, pues ya. Vamos a hacerlo. Dani, Dani, ¿estás listo, Dani, para que seamos tus testigos de muertos? Sí. ¡Ay! ¿Firmado está? Ahora sí, pues lo aventamos, ¿no? No, pero firmado es mío. Ustedes no firmen. La verdad, la penca de una irresponsiva de paraquedismo mi nombre. Sí, este, pues ya. ¿Qué voy a hacer eso? ¿De asoldado? Dicen por ahí. Tus solapas. No. Pero para que vean, pues más que nada mis... mis piernas esculturales. Las he trabajado durante mucho tiempo, cabrón. Ya me voy a tratar. Ese chamorro no se trabajó solo. De jugador de tercera división. De tercera división. De tercera división. De tercera división. No. De tercera división. 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 Perdí, mira, voy a ajustar lo que me queda, es que no me está muy flaquita, güey, ¿eh? Me va a perder todo. La cuestión de aquí es con pantalón o sin pantalón, güey. Se me pueden salir las cosas. Me parecen a los que piden en la esquina. ¡No, no, no! Puede estar acá. ¿Entonces queda así o no? Sí. ¡Me lleva la verga! ¡Ah! ¡Ah! Todo, güey, que se ve en un triángulo más que me grabe por atrás, ¿verdad? Y luego me va a ajustar todo. Un shortcito, güey. Me está empezando a dañar, ¿verdad? Ahora sí, estamos altísimos a la vez. Estoy teca, estoy teca. Mamá, nada es lo que parezca. Hicimos un reto y me dejó perder. Perdón por ser malo de la montería, me voy a aventar. Disculpa de bien. Oye, pero hace ratito no traías pantalón y ahorita ¿por qué traes pantalón? Me lo puse porque sucedió un incidente, cabrón. Se me rompió el boxer justo de los testículos. Y pues nadie quiere ver huevos aquí, ¿verdad? ¡Ay, alergia! ¡Mamá, eh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fu comentario! ¡Fue in-extres! ¡Nada que invitamos! Dany, fue la mal noche y fue la que se aventó primero Si, la primeras Se estaba murmulando ¿verdad? No, no, estaba muy tranquilo Todos los monjos están aquí adentro Y la neta está bien chingón Ustedes como les pintan El León no es como los pies ahí Y la pasamos, la pasamos de verdad, muchísimas gracias para que vayamos a Guadalajara. Muchísimas gracias para acá. El fue nuestro instructor, Chapala Drone. Chapala Drone en YouTube, por favor. Él nos ayudó, él se lanzó con Dani y él nos enseñó un par de trucos de la skydiving. De la vieja escuela y de la Nueva Surrey. Así que no lo vamos a llamar, espero. Están apareciendo aquí las redes sociales de Dani. Están apareciendo tapándonos a nosotros, que está muy chula la muchacha. No, 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 está apareciendo aquí, mire, aquí. Abajito entonces, un pedacito. Ustedes lo van a ver ahí en la pantalla. Están apareciendo ahí en la pantalla, para que vayan y se suscriban a su canal. Y acá abajo, las redes de aquí, de casa. Las redes de Paracaidismo Guadalajara, está apareciendo aquí toda la información para que ustedes vean y se lancen. Vayan, la neta es una gran experiencia, si vienen por acá, por Jalisco, por acá ni se la piensen. Suscríbanse al canal de Dani y Boon, que pues ya saben que siempre que nos contamos está garantiendo. Así que ya nos vemos para la próxima. No, pendejo, que se suscriban a nuestro canal también. Que se pongan truches, que lo compartan con tus amigos.